Un unicornio Bueno, entonces, si yo digo, Ederson, la M con la A dice, la M con la E dice, la M con la I dice, la M con la O dice, la U con la U dice, ¿cómo hace la vaca? ¿Qué mal es ese? Un león. Un león. ¿Y con qué letra empieza? Con la L. Si yo digo la L con la A, la L con la A, la L con la E, la L con la I, la E. La L con la O, la L con la U, eso. ¿Esa muñeca qué sexo es? Una niña. Una niña. ¿Y con qué letra empieza? Con la N. La N. ¿Y si yo digo la N con la A dice? Na. La N con la U con la E dice? Ne. La N con la I dice? Ni. La N con la O dice? No. ¿Y la N con la U dice? No. Eso. Ese animal, ¿cómo se llama? Sapo. ¿Y con qué letra empieza? Con la S. La S. La S con la A, ¿cómo dice? Sa. La S con la E, ¿cómo dice? Se. La S con la I, ¿cómo dice? La S con la O. So. Y la S con la U. Su. 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 ¿Cómo se llama ese animal? Pato. Y empieza con la? La P. La P. La P. Si yo digo la P con la A dice? Pa. La P con la E dice? Pe. La P con la I dice? Pi. La P con la U. Dice? Pu. Y la P con la O. O. Pu.